sea la función dada por fx igual a 5 a la x menos 1 en cual punto interseca al eje? y en cual punto interseca al eje? vamos a ver que pasa la intersección con y dice la teoría que es 0,1 pero no hay 0,1 como esta función, si esta función fuera solamente 5 a la x buscamos la opción que me diga 0,1 y todos felices, todos tranquilos el problema es que no dice solo 5 a la x también dice 5 a la x menos 1 entonces tenemos que hacer que? ir al par ordenado, guardar 0 en x y hacemos la función 5 exponente alfa de x menos 1 eso me va a dar un quinto por lo tanto la opción correcta es la de y la a y la b se descartan porque la a y la b se descartan? porque son intersecciones con x y a mi me están pidiendo intersección con y recuerden que intersección con y es 0, número intersección con x es número, 0